Los grandes filósofos de todos los tiempos se han quebrado la cabeza, se han quemado el cerebro de tanto pensar, pensar y pensar. Y esos grandes filósofos siempre han encontrado una respuesta a todas las interrogantes, a todas las problemáticas que ellos se plantean. Y se ha dicho que jamás, pero jamás, se podrá encontrar la paz evitando la vida. Una máxima muy cierta, muy verídica, muy genuina. Pues, si tratamos siempre de evadir las cosas, evitando el desarrollo de nuestra propia vida, buscando escabullirnos en nuestras responsabilidades, en nuestros deberes, en el orden que nosotros mismos tratemos de evitar esas responsabilidades, jamás, jamás vamos a encontrar la paz que tanto anhelamos para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro corazón y nuestra mente. Por ello, amigas, amigos, jamás, jamás vamos a encontrar la paz evitando la vida.